Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. Estos factores proporcionan un framework muy importante para nosotros comenzar a entender cómo entrenar la mente puede impactar la neuroplasticidad y la epigenética en formas que pueden apoyar el bienestar de la bienestar. No son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. Sabemos que una madre que actúa en una manera más nutricida y amable hacia su origen, realmente induce cambios epigenéticos en el cerebro y el cuerpo de esos origen, que persiste, muchas veces, para toda la vida de los individuos y incluso para pasar a una o dos generaciones. Sabemos que la mente puede ser entrenada. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. Entonces, cuando nos involucramos en prácticas meditaciones, prácticas contemplativas, para cultivar la bendición y la compasión, no estamos creando estas cualidades, lo que decimos de nuevo, solo fuera de aire lento, sino que estamos reconociendo las cualidades que ya existen. Estamos creando más familiar con estas cualidades que constituyen nuestra naturaleza básica. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. Y así, al cambiar nuestra mente, tenemos la convicción de que también podemos cambiar el mundo. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Bien, me alegro muchísimo. Les saludamos de nuevo en un nuevo capítulo de la ciencia del bienestar. Estamos en nuestro capítulo 138, ya tocando el fin de semana, ¿verdad? Con muchos planes que seguro tienen, van a descansar, ese libro que tenían toda la semana, un paseo, tantas cosas que podemos hacer para cultivar el bienestar teniendo un poco más de tiempo libre. Ahí vamos, en este capítulo 138. Son las 8 de la mañana en Panamá, también en la ciudad de Lima y la ciudad de México. Buenos días, México. México tiene diferentes horarios. Buenos días a todos los horarios de los mexicanos y a todos los mexicanos. Buenos días, Centroamérica. Un poquito más temprano a Costa Rica, Honduras, Salvador y también Nicaragua. Y más tardecito a Argentina y Uruguay. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días, Montevideo. A todos los compañeros. Buenas tardes a Madrid. Buenas tardes a Barcelona. Empezamos la ciencia del bienestar en este capítulo 138, que vamos a hablar sobre cómo superar la soledad. Sí, ya sabemos que tenemos distanciamiento social y que llevamos ya unos cuantos meses, ya un poco más de un año. Pero me gustaría abordar el tema de la soledad. ¿Cómo podemos superarla en estas circunstancias? ¿Cómo en general se supera la soledad? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos sentimos solos o estamos solos? ¿Es lo mismo sentirse que estarse? Bueno, ahí vamos. En la foto del día creo que es Loira o Cata que nos traen una foto sobre familias, familias del mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esas familias. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife en España y en la meditación final romper el círculo de la soledad. Vamos a ver qué podemos hacer para romper cuando nosotros nos sentimos solos y estamos de esa forma. Empieza el programa. Empieza la ciencia del bienestar. Si acaban ustedes de llegar, sean bienvenidos. ¿Alguna vez se sintieron solos? Sí, ¿no? Es que los sentimientos de soledad no solamente se perciben en épocas determinadas de nuestra vida. Un niño también se puede sentir solo, un adolescente. El sentimiento de la soledad es una de las formas y de las razones más frecuentes de consulta psicológica. Lo aborden como lo aborden, que tome la forma de una depresión o que tome la forma de la ansiedad o el estrés. Muchas de las consultas de psicoterapia tienen que ver con la soledad. Las personas están solas, se sienten solas, son solitarios. Me gustaría que nos escribieran ahí en Facebook y en el chat del Zoom. ¿Qué piensan ustedes? A veces hay personas que les gusta estar solos y no significa que se sientan mal, ¿verdad? Schopenhauer decía que uno no podía ser libre si no estaba solo, si no aprendía la soledad con uno mismo. Pero cuando la soledad no es elegida, que la soledad es forzada, puede dar lugar a ciertas patologías. Y es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Uno se puede sentir solo estando muy acompañado, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hablar en este programa. ¿Qué es para ustedes el sentimiento de soledad? Cuando hablamos de soledad, sol quiere decir uno, único, el sentido o el sentimiento de estar en unicidad o de estar solo con nosotros mismos. Quizás la soledad nos conecta con un montón de cosas. Por ejemplo, la insatisfacción, que es fuente del sufrimiento, no estoy con las personas que quiero. O estar con otros que no son netamente lo que te gustaría. Estar solo es una manera frecuente que tenemos nosotros para calificar la infelicidad. Decimos, es que estoy solo, ¿verdad? No soy feliz. ¿Qué podemos hacer frente a ese sentimiento de soledad no deseada? Algunas ideas que vamos a trabajar en este programa. La primera cosa es que hagan ustedes un acopio de cuáles son las ventajas de estar solo. Pueden coger una hoja de papel y en una columna ponen cómo se sienten cuando están acompañados, ¿verdad? Y cómo se sienten cuando están solos, en distintas circunstancias. Y pueden valorar el pro y el contra. A veces nosotros idealizamos también a los otros y decimos, con esto sí que estaba bien. Se nos ha olvidado que también habían sus cosillas, sus peleas, sus diálogos, sus cosas. Bien, esa es la primera cosa. Tomen ustedes nota a nivel cognitivo de cómo se sienten cuando están con los otros, cómo se sienten cuando están solos y hagan un balance. Una segunda cosa es tomarse la soledad como es. Nada es permanente en la vida y la soledad tampoco. ¿Por qué no la disfrutan ustedes, verdad? Muchas personas sufren porque están solas y luego cuando están con alguien, alguien sufre porque están con alguien y dicen, ya no quiero estar más con él o con ella. Me gustaría estar solo. Algunos padres sufren porque no tienen tiempo, porque nunca están solos, siempre se están dando a los hijos, ¿verdad? Y cuando se van los hijos dicen, es que me he quedado solo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, el sentimiento de soledad es una trampa. Una trampa exactamente como si fuera un ratón detrás del queso. Siempre estamos condenados a una perspectiva irracional de estar insatisfecho, pero cobrar conciencia de que todo es impermanente en la vida, que nadie está predestinado por antonomasia, estar acompañado o estar solo, nos puede ayudar. Y es que la soledad puede ser una virtud y no un penar, no una condena. Podemos un poco regular la expresión de ese pesimismo y observar también, de nuevo, ¿en qué área se manifiesta el pesimismo en nuestra vida? ¿Es solamente la sensación de soledad? ¿Es en el área de no sentirme insatisfecho? Vamos a ver cuáles son los mecanismos de sabotaje que tenemos nosotros a nuestra propia felicidad. Una tercera cosa que les recomiendo es que si sienten que la soledad y el sentimiento de soledad ya les entristece y empiezan ustedes a agarrar las fotos, la melancolía. En esta foto sí que estaba yo contento porque estaba con mucha gente y así uno ya se da cuenta que no está entrando en un terreno muy apropiado. Está bien buscar ayuda, ayuda de un amigo, decirle oye mira que estoy atravesando un momento que me siento un poco solo, salimos aunque sea virtualmente, quedamos para tomarnos un café virtual aquí en la pandemia, hablamos, ¿verdad? Podemos conocer gente, no hace falta que sean grandes amigos, pero sí que tenemos que ponernos en circulación a la hora de declarar nuestras intenciones de romper la soledad. La soledad es algo que nos puede confundir en relación de nuestros sentimientos y también de nuestras vulnerabilidades. Cuando una persona pasa solo demasiado tiempo y no tiene un cultivo de la soledad elegida, puede sentirse secuestrado por emociones que son perturbadoras. Ayer estuvimos hablando de emociones, casi cada día hablamos de emociones. Bueno, pues vamos a seguir dándole a la familia de las emociones. La soledad está asociada con sentimientos de tristeza, está asociada con sentimientos de no sentirse suficientemente bueno. También con ira. Hay personas que se sienten en rabia por estar solos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense a alguien que no tiene pareja y vea a los otros que tiene pareja. Está solo no por elección, sino porque no le quedó otra. Y cuando vea a otro que es feliz, le da como rabia, ¿verdad? También la soledad puede tener eso. Otro sentimiento no tan agradable es la lástima o la pena de uno mismo, la vergüenza. ¿Por qué estoy yo solo, verdad? ¿Por qué estoy solo a mi edad o por qué estoy solo porque soy mujer o porque soy hombre o porque he escogido esta condición sexual? Y es que dependiendo del malestar que nosotros estemos asociando con la soledad, puede estar comprometiendo áreas de nuestra salud mental y también de nuestro equilibrio psicológico. Yo les aconsejaría que observaran a su soledad, que intenten comunicarse incluso con ella, ¿no? Y realizar un poco un progreso de la misma. ¿Cuántas veces al día son los que yo me siento solo? ¿Cuántas veces dura este sentimiento de sentirme solo? Es unos segundos, es unos minutos, es un largo rato, es una vez, son tres, son diez, es bastante permanente. Y así nosotros podemos saber de alguna manera si la soledad está haciéndose amiga de otras alteraciones psicológicas, como por ejemplo la depresión. También la soledad puede estar asociada a otro tipo de trastornos, ¿verdad? Ahora le preguntaremos a Loira y a Catalina si nos cuentan algo más en Psicología de la Soledad, como la fobia social. Muchas personas que no quieren estar con los demás y no es porque no quieran, sino porque les resulta fóbico entrar en relaciones, sea intimidad o incluso en el teta-teta, en el cada día. Otro consejo es qué tal si ustedes, ya que estamos utilizando un medio digital, y no es que yo sea la número uno en digitalidad porque no es mi especialidad, pero sí es verdad que hay webs y hay plataformas en concreto donde ustedes pueden empezar a entrenarse, a romper el hielo de la soledad. Y eso sí, poniéndole límites a las cosas, yéndose con cuidado, sin que les absorba demasiado tiempo y se declaren por estar solo un enganche derivado de las redes sociales, pero en las redes sociales podemos conocer personas, personas que son encantadoras y que tienen muchas cosas en común con nosotros, ¿verdad? Otro consejo para trabajar la soledad es que ustedes saben que la soledad se asocia con la confianza, con el sentido de autoestima y también con el sentido de pertenencia. Si ustedes observan que en la gestión de sus emociones surgen esos tres rasgos, fallos en la confianza, en la autoestima, en el sentido de pertenencia, sentirse aislado, a veces, por ejemplo, una persona que ha cambiado de país, que ha cambiado de trabajo, que ha cambiado incluso, o que ha cambiado su forma de relación, estaba en pareja y ya no lo está, todo eso necesita reforzarse, hay que reforzar más habilidades de gestión emocional y cuidar la salud física, cada día les digo lo mismo, hagan ejercicio, la soledad también tiene que ver con el cuerpo, cuando uno se siente solo, fíjate que te encoges, te encoges, los hombros se te achican, el cuerpo se comprime. También otro elemento importante a la hora de relacionarse bien con los demás es nuestra calidad de sueño. Si nosotros no dormimos suficientemente horas y no tenemos un nivel de higiene mental y de higiene personal, nos va a costar más, porque el otro nos está hablando y estamos nosotros en la luna de Valencia, que no nos acabamos de enterar de lo que nos está diciendo, ¿verdad? Otro consejo es que si no pueden ustedes encontrar a otros seres físicamente y tampoco pueden encontrarlos digitalmente, no hay pena, pueden agarrar un libro y pueden encontrarlos literariamente, yo soy una lectora voraz, adoro los libros desde chica, y es que la cultura, incluso el arte, ¿verdad? Uno observa cuadros, puede hacer visitas a museos digitalmente y observar y comentar y escribir sobre eso, cultivar un poco, conocer nuestra soledad y conocer nuestros puntos de vista sobre la literatura. Cuando uno lee un libro, miren, le voy a decir, aunque no estamos hablando de libros, en nuestro neocórtex se activa el escenario como si nosotros estuviéramos dentro de esa novela, estamos viviendo esos personajes, nuestra narrativa está en diálogo, si están ustedes leyendo Crimen y Castigo, no te cuento, lean algo más suave si se sienten solos y no se den al sado masoquismo de buscar esas películas que son dramas, ¿verdad? Tragedias, no, busquen algo que sea más alegre, una comedia, ¿no? Pues hay muchísimas, no quiero dar títulos que luego dicen que tengo comisión sobre el cine, pero un buen libro y una buena película nos ayuda a entrar en el diálogo con otras partes de nosotros mismos. Otro consejo, mediten, escúchense, y es que la soledad puede ser muy buena. Cuando nosotros meditamos y nos vamos a retiros un día, una semana, tres meses, tres años, que parece que es lo que va a ser el COVID, un retiro de tres años, escucharnos y estar con ese sentimiento, no significa que el sentimiento nos venza, sino hacernos amigos del sentimiento, conectarnos con ese sentimiento de soledad. Todos los procesos son bidireccionales, ¿no? Si nuestro cuerpo se siente solo, la mente reacciona, no dejen que el corazón se les enfríe. Entonces, asegúrense de que la soledad es un periodo útil. Pueden empezar a trabajar más procesos de escucha activa. Les he dado algunas ideas, como era la literatura, o también el encuentro con los demás, etc. Pero si a pesar de todo esto, ustedes no pueden superar la soledad, que este era el título del programa de hoy, vamos a darles más pautas ahora mismo sobre qué podrían hacer. Agarran un diario, la cognición es importante, no hace falta que sea escrito, puede ser pintado. Y este consejo que voy a dar vale incluso para los niños. La primera cosa que se deben de preguntar es la pregunta del millón, ¿quién soy yo? Ustedes se preguntan, ¿quién soy yo? Y dibujan, pintan, escriben, bailan, salen a pasear. Y cuando se han dado la primera respuesta, otra vez se vuelven a preguntar, ¿quién soy yo realmente? Y dejan, de nuevo, que su narrativa responda, ¿no? No juzguen lo que surja, sea una palabra, sea una frase, sea un garabato, sea un llanto, sea la tristeza, tipo, no soy nadie, en plan victimizante. No, no le hagan caso a ustedes al ego que es un dramático, le gusta un montón el drama, ni caso. Cuando ya le hayan hecho las dos preguntas, no hay dos sin tres. Entonces, otra vez, ¿quién soy yo de verdad, de verdad, realmente? Y ahí van a entrar ustedes en diálogo rompiendo al ego descalificador, ¿verdad? Al ego dañino y hacer que ese tiempo sea un tiempo de acompañarnos y un tiempo de estar con nosotros. Ese es el primer consejo. La segunda cosa es que ustedes se centren y piensan, ¿cuáles son las cosas? ¿Dónde estoy yo en este momento? ¿Dónde estoy parado en mi vida? ¿Con quién estoy en este momento? Y no digan que están solos, porque no sé si saben que somos casi 8 billones en el planeta solo de humanos, más los animales, más los árboles, así que si de verdad ustedes no están con nadie de eso, escríbanme, porque yo creo que han perdido algo de noción de la realidad. ¿Dónde estoy parado y con quién estoy parado? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cómo me relaciono con ellos? Ustedes dirán que es demasiado, ¿no? Concha me está haciendo un montón de preguntas. Sí, es que a mí me gusta preguntar, yo soy una preguntona. Pero es que preguntando al ego, uno logra que se calme, ¿verdad? Y que surja cosas interesantes. Pregúntenselo dos o tres veces al día, durante una semana. Primer ejercicio, ¿quién soy yo? El segundo ejercicio, estas preguntitas. Tercer consejo, intenten hacer un inventario de sus propias redes. ¿Cuáles son las personas que tienen más cerca? No, digan, no, es que mi amigo está en la Patagonia y yo vivo en Buenos Aires. O yo vivo en Ciudad de México y mis amigos están en Monterrey. No, las redes no tienen fronteras. Si uno tiene un amigo, tiene un tesoro. Le puede llamar, le puede escribir, puede hacer una conversación digital. ¿Quiénes son sus redes más cercanas de corazón? Y hagan un mapa. Ustedes no hace falta que se pongan en el centro. Pueden ponerse en una orilla y hacer un dibujo bien bonito de quiénes son ustedes. Si les gusta la ecología, váyanse al bosque. Agarren una rama y dibujen en la tierra las conexiones. Y dejen también que la naturaleza haga cosas con eso. Les va a borrar el dibujo. Se lo hicieron en la arena. De repente les llueve en el mapa de quiénes son ustedes. Y así uno se ríe de uno mismo, ¿no? Y mientras va haciendo el dibujo, a lo mejor llega alguien y te pregunta, ¿qué estás dibujando? No, es que estoy haciendo las redes sobre mí mismo. Y ya tienes a otro más en tus redes. Otro consejo. No se aíslen. Intenten acudir a eventos, aunque sean digitales. Seleccionen ustedes eventos que les interesa. No eventos que sean productivos. Seleccionenselos simplemente porque hay textos interesantes, conversaciones interesantes. Es un grupo que hace yoga, es un grupo que medita. Hagan ustedes cosas. Busquen grupos que sean de afinidad. Y finalmente, intenten romper lo que nosotros llamamos el encuadre de la victimización. No se queden cabilando todo el día, como hemos dicho anteriormente, sino que ustedes se pueden visualizar en el ejercicio de la silla, hablando con su soledad y preguntándole a la soledad, siéntate un rato, que vamos a hablar. No sé si en sus países, pero en el mío, soledad es un nombre, es un nombre de mujer. Yo tengo algunas amigas que se llaman soledad. Entonces, ustedes se sientan con soledad y le preguntan a soledad, ¿qué quieres? Y le dejan que responda. ¿Qué necesitas? Le dejan que responda. ¿Cómo te sentirás si lo obtienes? Y le dejan que responda. Y ustedes no saben lo que sale de este ejercicio. Los que conocen el método de la fundación ya saben de qué estoy hablando. Bueno, han sido 20 minutos largos de consejos que creo que les puede servir. Y va a ayudarles no tanto a alejarse de la soledad ni a superar o no superar, sino simplemente a trabajar esa soledad como un sentimiento significativo. Vamos a hablar con nuestra compañera Loira, Loira Cedeño, que nos trae la foto del día. ¿Cómo estás, Loira? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué foto más bonita? Hoy, eligiendo la foto que íbamos a presentar, quería representar a la familia de los latinoamericanos. Quería buscar algo que representara a todas estas familias que en estos momentos han vuelto a resurgir. Tal vez de repente ya algunos habían salido de casa y de repente regresaron a cuidar a los papás que tanto lo necesitan en estas temporadas. Y son los abuelos los que también se convierten en cuidadores de esos nietos. Esos nietos a los cuales consienten todos los días, a los cuales le cuidan, los aman y los adoran y que los hacen sentir vivos nuevamente. Porque hay que tener energías recargadas para cuidar a todos esos nietos que tienen con ellos en casa. Y veía lo que ustedes decían en cuanto a la soledad. Muchas veces nuestros abuelos pueden sentirse solos o excluidos de sus familias. Y son los hijos o los nietos los que llegan a cubrir esa soledad que ellos están sintiendo y los hacen renovarse. Es verdad, Loira. Y tú como psicóloga sabes que no es lo mismo el sentimiento de soledad que el sentimiento de vacío. O sea, sentirse solo no es malo. Está bien. Hay que saber sentirse solo para luego incluso poder apreciar de los demás. Pero cuando en ciertas edades, por ejemplo, los ancianos o los adolescentes tienen ese sentimiento de vacío, es más delicado, ¿verdad? Sí, doctora. Es sumamente importante tener esa oportunidad de visualizar qué está pasando con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores y con nuestros adolescentes. Si observamos que ellos están pasando por situaciones de soledad, que ya se están volviendo un poco distantes del resto de las personas. En ver si eso que ellos sienten está más allá de me siento solo hoy. Porque entonces ya estaríamos hablando de una fobia social o de un tema que hay que revisar y hay que ayudarlos para que puedan salir adelante. Qué bueno. Me recuerda un experimento que se hizo en Dinamarca, donde muchos abuelitos y en Inglaterra también estaban solos en los centros, como en los asilos. Entonces hicieron un experimento donde una vez a la semana niños de los colegios chiquitos iban a verlos y les abrazaban y estaban en contacto con ellos. Bueno, pues esos abuelos que recibían a niños que no eran ni sus nietos ni familiares ni nada, experimentaban muchísimos efectos positivos, entre ellos el decrecimiento de la depresión, aumento de la serotonina, muchas cosas. Y es que la compañía es importante, ¿verdad? Definitivamente, doctora, porque somos seres sociales. Entonces el estar acompañado, no importa que no sea de nuestra propia sangre, nos va a hacer sentir muy bien. Y bueno, hoy también quería exhortar a todos estos cuidadores, dígase abuelos, tíos, que en algún momento ejercen esa función de cuidar a niños, que se anoten a nuestro programa bondadosamente para que puedan tener una experiencia maravillosa en cuidar a los niños pequeños sobre todo. Qué bueno. Es verdad, porque cuidando a los demás también nos cuidamos claramente nosotros. Nos cuidamos en tener una buena higiene mental, no estamos solos. Si ustedes están viendo aquí esta foto, que no le lagrimeo. O sea, ¿pueden ustedes hacer el ejercicio de ver quién les gustaría ser en esta foto? ¿Quién no les gustaría ser en esta foto, verdad? A lo mejor uno dice, yo soy como la abuelita. Bueno, pues piensen ustedes si fuera como el niño, como la niña o como el que parece que es el papá, pero a lo mejor es el tío o es el hermano. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Cuando vemos una foto, ya rápidamente nos hacemos una composición de que son abuelos, padres e hijos, pero lo mismo son hasta vecinos en esta foto, ¿verdad? Lo irá, ¿qué sabemos? Sí, exacto. No necesariamente va a ser una familia conformada de una mamá y un papá con los abuelos. Pueden ser los tíos, como usted bien lo menciona, o hasta una persona que es un vecino, pero que ha llegado a ser parte de la familia y que comparte todas las actividades con este grupo de personas. Muchísimas gracias por esta foto tan inspiradora y también por el programa de Bondadosamente que ya lleva un mes en el aire, estamos entrando en el segundo mes y muchas familias lo están haciendo de todos los lugares. Familia no es solo una foto de una familia extendida, familia es un grupo de personas que tiene vínculos afectivos, familias elegidas y familias no elegidas. Bueno, nuestra familia también son ustedes. Ya veo que nos están poniendo en el chat de que este grupo es una familia, sí señor, una tribu y nos hemos ayudado mucho mutuamente durante todo este tiempo de la pandemia y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a hacer yoga para ayudarnos a cultivar el bienestar moviéndonos. Vemos que nos trae Narayani esta mañana desde Tenerife y vamos a hacerle caso a esas poses que nos estiran. Muchas gracias. Adelante Narayani desde Tenerife. La espalda erguida, te puedes sentar en el suelo, te puedes sentar en una silla, lo que resulte más cómodo para ti. Y vamos a trabajar hoy un poco sobre las torsiones. Vamos a hacer tres posturas más o menos que impliquen una torsión del trompo con respecto de la pelvis, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y vamos a observar un poquito la repercusión que tiene sobre la amplitud a la hora de coger aire. La amplitud que tiene nuestra camilla costal a la hora de inhalar el aire y también a la hora de exhalarlo. Porque al exhalar, al sacar el aire, también las costillas tienen que hacer un movimiento de comprimirse, de cerrarse, para que ayuden a los pulmones precisamente a eso, a comprimirse y a que el aire salga. Así que vamos a rodear con las manos las últimas costillas, colocando los dedos más o menos a la altura de la boca del estómago. Vamos a continuar respirando de manera natural. Y a sentir en las manos el movimiento de vuestras costillas, el que sea. Puede que notéis bastante movimiento, puede que notéis muy poco movimiento, incluso que no notéis ningún movimiento. Intentad coger aire profundo y observar cuál es ese movimiento. Ahora sí, al hacer inhalaciones profundas, las costillas, notáis que se abren más. El gesto sería como si las costillas empujaran las manos hacia los lados al tomar el aire. Y al soltar el aire, las manos pueden ayudar a las costillas a cerrarse, a comprimirlas. Con cuidado de no partirnos una. Cuando inhalas, las costillas se abren. Empujan las manos hacia los lados. Y al soltar el aire, las manos ayudan empujando a que las costillas se cierren. Vamos a dejar nada más que la mano izquierda colocada en la parrilla a costa de izquierda. Y respira. Y percibes el movimiento de las costillas del lado izquierdo empujando tu mano. A la sensación de que solamente estamos respirando en ese pulmón. Incluso podemos poner esa intención como que solamente sean las costillas del lado izquierdo las que se muevan. Vamos a bajar la mano izquierda. Colocamos la mano derecha sobre la parrilla costal derecha. Y la intención ahora es que solamente sea el pulmón derecho el que se llene de aire. Solamente es la intención porque el aire entra a los pulmones. Y que las costillas de ese lado empujen la mano. Una más. Y bajo tu mano derecha al búsculo. Deja que tu respiración sea natural. Y vamos con la primera de las torsiones. Gira el tronco hacia tu derecha. Busca ese gesto primero de alargar la espalda. Girando el tronco hacia tu derecha. Y colocando la mano izquierda por delante. Y la mano derecha por detrás. Fíjate que el movimiento parta de las costillas. Que no solamente sea la cabeza la que se gira. Y ya te cuenta que con este gesto. Coger aire profundo ahora es un poquito más difícil. Pero la intención está en intentar coger aire profundo. Tomar aire profundo. Y vencer esa pequeña resistencia que todos esos músculos. Y todas esas estructuras blandas nos están ofreciendo. Con cuidado de no generar tensión ni en los hombros, ni en el cuello, ni en la garganta, ni en el rostro. Aprovecho siempre la inhalación para buscar ese gesto de alargar la columna. Para descomprimir las vértebras y la exhalación. Además de ayudarme a cerrar las costillas. Me ayuda a profundizar un poquito más en esa torsión hacia la derecha. Vuelve despacio al frente. Y vamos a ir hacia el otro lado. Si te quedas aquí un instante. Vas a tener un poco la sensación de que estás torcida hacia tu derecha. Vamos a compensar yendo hacia la izquierda. Así que primero. Al inhalar. Busca el gesto de crecer. De descomprimir tu columna. Para el exhalar girarte. En este caso ahora hacia la izquierda. La mano derecha va por delante. La mano izquierda va por detrás. Vuelvo a mantener los hombros relajados. El cuello y el rostro relajados. Y me fijo sobre todo en que sean las costillas las que se giran. Y aquí de nuevo intento encontrar respiraciones profundas. Pero sin que sean forzadas. Son profundas. Pero sin generar exceso de tensión. Y aquí de nuevo intento encontrar la resistencia que te ofrece la postura a respirar profundo. La próxima vez climadas puedes buscar ese gesto de crecer. Y al exhalar profundiza un poquito más. Gira un poquito más las costillas. Y despacio muévelo al frente. Nos vamos a quedar. Aquí un instante. A lo mejor ahora sí que me apetece tomar una inhalación profunda. Llegar bien mis pulmones de aire. Y vamos a sentarnos con una pierna estirada. La otra flexionada. Vamos a empezar por ejemplo flexionando la pierna derecha. La vamos a cruzar por fuera de la izquierda. O te puedes quedar si quieres con ella sin cruzar. Si te resulta demasiado incómodo el hecho de cruzar la pierna. Te puedes quedar con ella apoyada a la planta en el suelo. Si quieres puedes pasar el pie por fuera. Y rodeamos con el brazo izquierdo la pierna. Ahora subí la pierna izquierda. Perdón, la derecha. Alargo la espalda. Cerco la rodilla hacia la axila. Y vamos a colocar la mano derecha por detrás de la espalda. Para ayudarme a volver a girar el tronco. En todo momento estoy manteniendo la pierna derecha cerquita del tronco. Intento mantener la espalda lo más vertical. Y de hecho me ayudo de la mano de atrás. Si separo demasiado la mano para atrás. Me va a llevar el tronco inclinado. Así que intento traer la mano cerquita. Para sostener esa verticalidad del tronco. Igual que antes. Con la inhalación buscamos el gesto de crecer. Y al exhalar nos profundizamos un poquito más hacia la derecha. También puede ser que notéis como se estira toda la parte del glúteo derecho. Incluso la parte externa de la pierna. Vuelve a inhalar creciendo. Y volvemos despacio al frente. Vamos a quedarnos aquí un instante. Dejamos que la columna se neutralice. Y estiramos la pierna derecha hacia delante. Vamos a estudiar. Es la pierna izquierda ahora. La que se dobla. La puedo dejar aquí. O la puedo cruzar por fuera de la pierna derecha. Rodeamos con el lazo derecho a la pierna. Acerco la rodilla hacia la axila. Busco el gesto de crecer. De colocar el tronco vertical. La mano izquierda va por detrás de la espalda. Y busco la torsión hacia ese lado. Intento que los hombros estén relajados. Y además el hombro izquierdo va hacia atrás. Es una ayuda también a profundizar en la torsión. Busco respiraciones todo lo amplias que la postura me permita. Intentando llenarme bien de ahí. Vencer esa resistencia. Que la propia postura me ofrece. Me deja llenarme por completo. Y una respiración más. Acuérdate. Inhalando buscas el gesto de crecer. Y ahora de exhalar. Volvemos de espacio al frente. Y ahí quedamos. Nos quedamos un instante en la posición neutra para la columna. Vamos a descruzar la pierna izquierda. Nos vamos a sujetar por detrás de las piernas. Y nos vamos a tumbar boca arriba. Vamos a cruzar la pierna derecha. Por encima de la izquierda. O si prefieres puedes hacerlo sin cruzar las piernas. Vamos a colocar los brazos en cruz. Con las palmas de las manos hacia arriba. Y despacito vamos a ir dejando que las rodillas caigan hacia el lado izquierdo. Fijaros como la torsión la podéis notar en la parte más baja. No tanto como antes, sino un poquito más hacia abajo. Hacia la parte más baja de la columna dorsal. Cerquita ya de la lombar. Dejo los hombros relajados. Que no haya ningún tipo de tensión en los hombros. Y si noto que hay tensión en el hombro derecho en este caso. Acerco un poquito el brazo hacia el cuerpo. No hace falta tenerlo en cruz. Intento respirar completo. Llenando bien el abdomen. Expandiendo bien las costillas. Y aprovecho las exhalaciones también. Las cerrando costillas. Y recogiendo el abdomen. Volvemos con las piernas al centro. Si las tienes cruzadas. Cambiamos el cruce. Si no las tienes cruzadas. Te quedas con ellas como están. Y vamos dejando que despacio vayan yendo hacia la derecha. Muy despacito. No las dejo que bajen de golpe. Las bajo con control. De nuevo. Que no haya tensión en los hombros. Puedo acercar un poco los brazos hacia mí. Y de nuevo la tensión la ponemos en la respiración. Y aprovechamos la exhalación para soltar un poco el cuerpo. Para que las piernas tiendan a acercarse más al suelo. Una respiración completa más. Una respiración completa más. Abdomen. Costillas que se abren. Y exhalando las costillas se cierran. El abdomen se recoge. Volvemos al centro. Volvemos al centro. Cerramos un instante los ojos. Llevamos la atención a la respiración. Incluso si queréis podemos volver a colocar las manos en las costillas. Y comparar ese movimiento que teníamos al principio en las costillas con el movimiento que podemos notar ahora. Tal vez percibas que las costillas se abren un poquito más. Y tal vez también que se cierran un poquito más. Eso quiere decir que tu respiración tiene mayor amplitud. Las costillas se abren más. Se mueven más. Los pulmones tienen más espacio. Para llenarse. Baja las manos encima de los muslos. Deja que tu respiración se normalice. Muchísimas gracias Narayani por esa hermosa práctica. No se muevan demasiado. No se muevan demasiado. Vamos a la recta final. Romper el círculo de la soledad. Amablemente nos colocamos en una pose de meditación. Cerramos los ojos y prestamos atención a los siete puntos que nos resultan de beneficio para meditar. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a respirar profundamente tres veces. Y dirigir nuestra respiración a lo profundo del corazón. Y dirigir nuestra respiración a lo profundo del corazón. En estas tres primeras respiraciones vamos a observar el sufrimiento que experimentamos. Cuando sentimos la soledad podemos empezar a describirlo desde nuestro corazón. Pueden ser palabras, imágenes, sensaciones, emociones, pensamientos. Deja simplemente que eso surja sin pretender obturarlo. Viendo como estás viendo esa serie de factores del sufrimiento, pregúntate a ti mismo ¿de dónde viene el sufrimiento? Sufrimiento que me causa la soledad y deja simplemente que el cuerpo responda. He causado yo sufrimiento de soledad a otros seres y uno no piensa solamente en humanos. Puede pensar en animales. Si alguna vez nosotros hemos causado sentimientos de soledad a otros seres. Y profundamente deja que salga ese sentimiento puede ser una sensación de culpa, de vergüenza, de tristeza. Cualquier cosa surja simplemente déjalas que salgan. Estamos practicando higiene mental. Las siguientes respiraciones vamos a visualizar, imaginar o sentir. alguna situación de soledad que en el presente o en el pasado nos causó sufrimiento. Que siente cómo te sientes cuando simplemente la evocas. Te voy a pedir que esta mañana la visualices como si fuera un cuadro, una obra de arte o un relato, el capítulo de una novela. Puedes observar sus marcos relacionales, los colores, las pinceladas, las texturas, la luz en el cuadro, las sombras, el estilo. Y así vamos a ir sintiendo como la soledad, el sufrimiento, tiene también pinceladas primarias y pinceladas secundarias. Vamos a observar en ese cuadro de la soledad como hay causas primarias que nos llaman poderosamente la atención en la escena. Y sin engancharte en esa parte del cuadro, simplemente observa que esa parte a la que estás haciendo referencia tiene efecto en tu vida. Si estuviéramos en una escena frente a un lago, quizás uno pone la atención en una flor que está en el lago, o en un cisne, o en un pájaro. Y ahí focalizamos como la soledad tiene causas primarias que afectan a nuestra vida. En este momento el cuadro es la analogía de la vida. Y ahora profundamente respiramos de nuevo y vamos a entrar en ese cuadro, en esa escena, en las condiciones secundarias. En cuáles son las pinceladas secundarias, cuáles son las condiciones vivenciales que se derivan de sentir esa soledad. Podemos ver que hay aflicciones emocionales, como por ejemplo la tristeza, la rabia, la ansiedad, cualquier cosa surja. Son pinceladas secundarias, obsérvalas en el cuadro. Son más chicas, pero tienen consecuencias. Si estamos observando un lago de nuevo, podemos ver que los detalles del movimiento en el agua es una pincelada sutil, pero hace que el agua se mueva. También podemos ver pinceladas secundarias en las perturbaciones mentales, los pensamientos que derivan de observar ese cuadro, esa escena. No soy suficientemente buena, no soy suficientemente buena, no quiero estar solo. Todos esos los voy acogiendo como condiciones vivenciales secundarias. Y ahora, en el siguiente paso de esta meditación, vamos a usar el adiestramiento de la meditación, habiendo reconocido que en ese cuadro tiene que ver con la soledad, que la soledad nos causó y quizás nos causa sufrimiento. Habiendo reconocido que en la escena no estamos solos, quizás aquello que nos causa sufrimiento y solitud, también se la causa a otros. Y también yo causé eso a otros. Y siente cómo te sientes cuando cazas el origen de la soledad. Siente en la segunda parte, cómo la soledad y el sufrimiento de estar solo, tiene pinceladas primarias y tiene pinceladas secundarias. Y son diferentes. Y ahora, en el adiestramiento observando, queremos poner fin a ese sentimiento de soledad que nos hace sufrir. Y vamos a hacer pequeñas aspiraciones. E internamente nos decimos que pueda dejar de sufrir la soledad. Que puedan todos los seres dejar de sufrir la soledad. Que pueda cultivar actos que produzcan felicidad y sus causas. Que pueda cultivar actos todos los seres que produzcan felicidad y las causas. Y siente ahora cómo el paisaje y el cuadro cambia. Puedes observar que dentro de ese cuadro hay un propósito. Que el propósito desde luego es liberarte del sentimiento de soledad no deseada. Y también liberar a todos los seres del sentimiento de soledad no deseada que les causa sufrimiento. Brindarles felicidad. Brindarnos la verdadera felicidad. Y siente cómo te sientes. E internamente nos preguntamos por qué nos sentimos solos cuando en realidad tenemos todas las causas para ser felices. ¿Por qué los seres a pesar de empeñarse en tener felicidad producen sufrimiento? Y ahora piensa en ti en el día de hoy desde que abriste los ojos. Trabajando, caminando, comiendo, realizando cualquier actividad cotidiana que es en sí mismo un cuadro. Siente cómo a veces la mente tiene el hábito de observar las cosas que aparecen en el cuadro como algo cerrado, como algo aislado, solo y sólido. Pero qué tal si el cuadro se derramara por toda la pared, por toda la estancia y viéramos que el cuadro en sí mismo no existe exactamente igual. No existe aislado del contexto. La soledad se nutre de causas, de relaciones y de contextos que le dieron origen. La vemos sólida y permanente, pero si la observan, esa pintura tiene causas, es fruto de relaciones y la interpretamos en un contexto. En el día de hoy vamos a intentar comprometernos en algo sencillo. ¿Qué tal si nos diéramos al propósito de liberarnos un poquito del sufrimiento de la soledad? ¿Qué tal si nos dedicáramos a cuidar un poquito de otros seres sintientes y de brindarles felicidad? Puede ser regando una planta, que le dan felicidad a la planta, dando de comer a los pájaros, ayudando a alguien a cruzar la calle, regalando a alguien un kilo de arroz que sabes que lo necesita, algo sencillo y anónimo. Y pregúntate de nuevo, ¿me sentiría más feliz haciendo eso? ¿Haría más feliz a otros seres? E inequívocamente verás que tu cuerpo cambia. Surge una sonrisa interior. Surge un modo de ser y estar en las personas. En las cosas, en los eventos y en los lugares. En el día de hoy voy a observar como cuando surge la soledad y me cierra, me aísla y me solidifica, abro el potencial hacia otros seres. Abro la percepción cerrada a los fenómenos que cambian, al cuadro que se abre, al libro que se abre. Y simplemente así, sin huir de la soledad, pero enfrentando nuestras percepciones, vamos viendo que el sufrimiento se reduce, que el malestar desciende. Y vamos al encuentro de otras personas, de otros seres. Dejamos de cosificarnos en seres desdichados. Y también de etiquetar a los otros como pobres solitarios. Amablemente vamos a dedicar esta práctica. Llevando nuestra atención al corazón, dedicamos que cualquier mérito hayamos podido acumular por el beneficio de esta práctica todos juntos, sirva para romper el círculo de la soledad. Crear más felicidad para todos los seres. Y así sea. Gracias por la práctica. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Este lunes estamos empezando de nuevo nuestro curso básico de formación. Yo no sé si quedan algunas plazas, Catalina les informa, pero de manera excepcional voy a abrir la primera clase, la Lectio Magistrale, en Facebook. Porque sé que hay muchos voluntarios que nos lo han pedido. Así que el lunes nos vemos en la Ciencia del Bienestar. Y si ustedes quieren, a las nueve y media de Panamá, en la sesión inaugural. Ahí les veo. Tengan un fuerte abrazo y nuestro respeto desde Panamá. Gracias América, gracias España. Chao. Adiós. 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 Gracias.